La voz de Dios, nosotros no podemos hacer nada, pero si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo, cuanto dicen amén. Y a su nombre, y a su nombre, bríndale fuerte palmas al Señor. Dios le bendiga mis amados hermanos, amén. Buenas noches, cuanto tienen gozo. Amén. Saben, el gozo de Dios es nuestra. Fortaleza. Amén. Ahí los hermanos van a ver ahí en la cámara, parte de la cámara, para que vean los hermanos que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Todos van a decir, el gozo de Dios es nuestra. Fortaleza. Fortaleza. Ahí están. Vamos a cantar esa alabanza, mis amados hermanos, que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Vamos a cantarlo todos, amén. Alzaré, alzaré mis ojos, cántale a ti fuerte, díselo. Si yo confío, si yo confío, si yo confío en ti, seré, seré, fuerte, fuerte, como el monte deseo. Y a su nombre vamos a cantar a nuestros padres celestiales en esa noche. Y donde están los valientes, donde están los contentos, a pesar de las tormentas, a pesar de la divinidad, su poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas. Cuando dicen amén en esa noche, alabale a Jesucristo con tus palmas. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo el cielo y la tierra. Él es de pie, alabale, como con las palmas arriba, que suene, y las palmas arriba, y las palmas arriba, que suene para Cristo, que suene para Cristo. Como con una espada, alabalo a tu Padre, y a su nombre, y a su nombre. Padre, pueblo que vive, pueblo que vive, pueblo que alaba, amabózate. Cántale con toda la fuerza que tienes, dilo. Alzaré, alzaré mis ojos. Solo a ti. A ti, díselo. Que a mí está en los cielos. Banda tus manos y dilo. Si yo confío, si yo confío, si yo confío en ti, seré fuerte como el monte. Y decido, a ver, todos, todos, todos los valientes lo dicen. Y no me moverán de dónde estoy, si yo confío en ti. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hasta la muerte. Y no me moverán de dónde estoy, si yo confío en ti. ¡Hasta la muerte! Cántale, cántale, papá Dios, díselo. Y no me moverán de dónde estoy, si yo confío en ti. ¡Hasta la muerte! Cántale con tus fuerzas. Si no me moverán de dónde estoy, si yo confío en ti. ¡Hasta la muerte! Y a su nombre. ¡Hasta la muerte! Y que suene esas palmas de victoria. Yo confío en ti, Señor. Porque solo amante, tú eres mi esperanza. Porque mi confianza he puesto en ti. ¡Alábalé! Eres sacerdote para mí. Eres grande y poderoso. Amo con gozo arriba. ¡Alábalé! Toda la gloria para él. Toda la gloria para él. Amo, vamos, alábalé. Y las palmas de arriba que suene. Y las palmas de arriba que suene para Cristo. Que suene para Cristo. Que siga el gozo, que siga el gozo, díselo. Alzaré, alzaré mis ojos. Alzaré mis ojos. Tú que habitas en las alturas. Y si yo confío, si yo confío en ti, díselo. Seré como el monte y decirlo. ¡Vamos, cántalo fuerte! Ahora los valientes, díselo. No me moverán de donde estoy. Si yo confío en ti, hasta la muerte. ¡Vamos, cántalo fuerte! Virán. ¡Hanía en su nombre. ¡Glorio a Dios! Y todos juntos le decimos saber cómo lo podemos de Cristo. ¡Vamos, cántalo fuerte! ¡Vamos, cántalo punto! de los cielos Aleluya Sincerión porque tú eres nuestro poder ¿A dónde miremos lejos de tu presencia? Si tú eres la única esperanza para nuestras vidas ¡A la vale, a la vale, a la vale, a la vale! ¡Vamos y Señor! Y no me moverán de donde soy si yo confío en ti hasta la muerte ¡Vamos y Señor! Y no me moverán de donde soy si yo confío en ti hasta la muerte ¡Que nunca se apague el gozo de Dios! ¡Vamos, vamos, dilo! Y no me moverán de donde soy si yo confío en ti ¡Fuerte! y hasta la muerte ¡Es a la muerte, papá, Dios! ¡Confiaré en ti!